La familia Juárez de Ixenbeck, vamos a ver el número que nos dicen esta noche Y este es un éxito, el señor César Juárez, sonido fantasma Estos son los nuevos éxitos de César Juárez en toda la República Mexicana Se llama, se titula, en tu pelo la versión corregida de la aumentada organización ORXTUGA El famoso TUGA Este es un éxito, el señor César Juárez, sonido fantasma Van a paso para el profe Y el famoso Leo Y ojo chamaco fantasma ¿Cómo se llama? Tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor De sobre en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Antonio Reyes, el Luis y su amor, la hermosa De miel, el cierto aliento escucho ya Sátiros elegidos de César Juárez Con tus ojos y tu boca por tu Úílelo Me muero Bailarines y Rafa Eres todo lo que anhelé Sánchez de la nueva López Almas Y en tu aliento escucho ya tu voz Por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y tu boca ¿Cómo se llama? Me muero Me muero Puro Pantama Bruno Pugitima Blues La guitarrita Malita Blas La banda de Phoenix, Arizona La banda de Phoenix, Arizona Tiene al Boricua, Camay, Lupita, Natalie, Dulce ¿Cómo se llama? Todos los latinquis Tenían sensación, garitas La banda de alto nivel Publicidades Gasper En Los Cabas y en California Puro fantasma La banda poblana Tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos El calor Toda la banda de la vella De noviembre Jesús y yo La nenechina Amor fantasma En tu boca hay un panal De mieles y tu aliento Escucho ya Vanos 315 Pinocho Sonido a planta Jaime hasta Y su que te manda moro Me muero Gema para la karateka ¿Cómo se llama? Tengo yo El cielo en tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna y Randón Rodelas Kawaxi Juan Saludo para Maggi Pequeña Camila Niño de la noche Gati Checa de las nueve Almas Fantasma Me muero Tú Eres todo lo que Anel Toluca Isla Guaca Fiebre Fandama Canalita Forever Bolíndecita Adictos al Fantasma La banda Mexica Bah Checa de las nueve López Tania Fresa Ante Pexala Escatiloca Fandama Escatas Plus Tengo luz De luna Y en tus lágrimas De agones Balcones Y en su Lovana De antaño Y un panal De miel Y tu aliento Escucho ya Tu voz Por tu pelo Y por tus brazos Por tus ojos Y tu boca Por tus lágrimas Angelitos MK07 Me muero Ratón Ricky Y cibernéticos Para mi pequeño Alex Allison Del Edwin Ingeniero de lujo El famoso Edwin Alonso Tis Guido Panama Dinastía Juárez Vella Fantasma Canal El Revolucion La banda Armadillo De Guerrero Se reporta Mañimu La banda De Acacito Niños Crecic Que si es La banda Del Escondido Alonso Seis La banda Fandama Xochimil Cueve Jéssica Su amor El Ben Quintana Quintana De Acacate Chispita Con Cés Linguas Armadillo Héctor Chica Changote Cris Díos Me muero Albarillo Albarillo Y Jesús Un fantasma Se llama En tu pelo Recordando Cuando éramos bellos Y jóvenes Hace ya muchos años Bueno Bueno, 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 buenas Hay que temazo a la edad Para recordar Para recordar Para Viri Niños de Cristal